Mañana a las 16 está prevista una charla en la Biblioteca Rivadavia por el Día Mundial de la Diabetes. Bien, está la doctora Corina Llanarela con nosotros, yo Pablo Falco de la Biblioteca Rivadavia, el doctor Emiliano del Papa y el doctor Diego Odorici. ¿Digo bien? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Saludado. Muy bien, buenas tardes. Bueno, arranco yo. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, el Día de la Conciencia por Diabetes. Y bueno, en esta ocasión, este año, lo que de la campaña anual que organiza la Asociación Argentina de Diabetes tiene que ver con la prevención del pie diabético. y nos han propuesto, Pablo, participa en los talleres de educación del dispensario Tandil que dirigimos y surgió el hecho de hacer una charla preventiva, informativa, para toda la población. Por lo tanto, con los chicos que trabajamos juntos en lo que es pie diabético, también van a participar de la charla y va a ser abierta, gratuita, para todos nuestros pacientes y para quienes quieran concurrir. Parece algo básico, pero hay gente que todavía no sabe qué es la diabetes. Cortito. Algunos de los médicos, a ver, ¿quién lo define? La doctora es la especialista en diabetes. Corina, cada uno tenemos un rol dentro de lo que es, más allá de lo que es la charla esta que vamos a tener el día jueves. Nosotros trabajamos en forma de equipo, ¿no? Ante una patología por ahí que es tan prevalente y por ahí es tan difícil manejo, ¿no? Trabajamos en forma conjunta, integral y cada uno de su lado aporta el conocimiento dentro de su especialidad. Corina, por ejemplo, es diabetóloga, tiene una trayectoria larguísima en el estudio de este tipo de pacientes. Y lo vamos a resumir así, ¿no? Sí, cortito. De que la diabetes es una enfermedad crónica que no se cura, que tiene que ver muchísimo con el sobrepeso, con la herencia, con la carga genética que uno tiene y que es una enfermedad que una vez detectada hay que tomar rápida acción porque es una enfermedad que, como dije, no se cura, lastima a través del sistema cardiovascular y hay que trabajar en prevenir las complicaciones porque es una enfermedad, como decía Diego, absolutamente prevalente y para que tengan una idea de cada 10 personas, 2 hoy en día tienen diabetes. Así que hay que trabajar. Es un tema importante. Hablábamos de la prevención, bueno, al doctor Emiliano, contanos, ¿tendrá algo que ver con esta charla? Bueno, un poco la prevención en el paciente diabético, nos decimos que el paciente diabético es su propio médico, entonces todo lo que es la promoción y la prevención para ellos es súper importante. Un poco estas charlas están focalizadas a poder comunicar y a que por ahí los pacientes tomen dimensión de cuál es el problema que tienen, de cómo se tienen que cuidar, de qué cosas tienen que saber para cuidar sus pies. Doctora, ¿puede haber un paciente diabético que no sepa que es diabético? Exacto. Sí, muy bien. El 50% de la población desconoce que tiene diabetes y es un problema muy serio y justamente se trabaja muchísimo en educar a los pacientes para que no lleguen a complicaciones tan severas como, por ejemplo, un pie diabético o una situación de amputación o enfermedad. Digamos que tardar en saber el diagnóstico va a... Perjudican la evolución. De hecho, en contra de lo que se cree, que cuando se diagnostica esta enfermedad y generalmente alguien dice bueno, quedate tranquilo, tenés un poquito de diabetes, en realidad ese es el momento en donde podemos actuar, podemos resolver situaciones. Y bueno, contanos desde la biblioteca Rivadavia, poniendo el lugar como siempre, colaborando para poder realizar estas charlas tan importantes. Sí, en realidad la biblioteca siempre está abierta a todo tipo de lo que sea comunidad, a la gente y todo eso. Esto surgió con Corina, yo soy paciente de ella y de ellos dos también. Y en un momento decidimos con Corina decir, bueno, vamos a empezar a salir a la comunidad a charlar. Se hizo una en septiembre que fue sobre temas generales de la diabetes, prevención en general y el conocimiento de la enfermedad, las estadísticas, lo que se viene. Y ahora, conmemorando esto del Día Mundial de la Diabetes, decidimos tratarlo de pie diabético que es muy importante y es la temática general del día, del año, digamos, por la asociación. Y la biblioteca siempre acompañó mi propuesta en la comisión, siempre estuvieron todos de acuerdo. Qué bueno. ¿Y va a ser qué día? Es el mismo día, el 14 de noviembre, a las 16 horas. Es el jueves, 16 horas. Perfecto, jueves, 16 horas, en la Biblioteca Rivadavia. Bien, yo no sé si queda algo más por decir, porque el tema es bastísimo, ¿no? Sí. Pero qué bueno esto saber de que se trabaja en equipo y que, bueno, uno cuando va ahí está tranquilo porque está abordado de todos los sectores, ¿no? Exactamente, sí, debe ser así. Y también vale decir que el 14, este jueves 14 a las 2 de la tarde, también vamos a estar en la plaza trabajando con los cardiólogos, con la campaña 100.000 corazones, cuida tu peso, cuida tu corazón, porque justamente la idea es un abordaje siempre interdisciplinario de una patología que compete a gran parte de la población. Jueves, a las 16 horas. Jueves, 16 horas, Biblioteca Rivadavia. Ahí está, todos los, bueno, diabéticos o aunque no lo sean, siempre es bueno estar informados. O a veces familiares también. A veces familiares, familiares, es muy importante. Perdóname, a ese respecto, creo que la familia, los amigos y eso son fundamentales en el tratamiento y la prevención, a mí siempre me han acompañado en ese sentido, siempre estoy agradecido. Hasta en la pavada de invitarte a comer, si uno sabe... De hecho, igual también están cambiando mucho las formas, las formas están cambiando mucho también, pero el acompañamiento es fundamental y de la gente que por ahí no conozca, a nadie diabético, que no tenga ningún familiar, ningún amigo, acercarse también porque quizás cualquier síntoma mínimo, cualquier detección, ya viene avanzando sobre el tema. Para estar atentos a eso también. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes por discutir. Jueves a las 4 de la tarde en la Biblioteca Rivadavia.